Bienvenidos a la asignatura a Tecnologías de Información Contable. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Académico-Profesional de Contabilidad. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en aplicar de las herramientas tecnológicas en la contabilidad. Los contenidos que la asignatura desarrolla son Sociedad de la Información y del Conocimiento, Sistemas de Telecomunicación y la Telemática, Arquitectura de las Tecnologías de la Información, Alineamiento Estratégico entre Tecnología de la Información y Estrategia Genérica del Negocio, Business Intelligence, Comercio Electrónico y Business, Aplicativos Tributarios y Contables. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de emplear Tecnologías de Información y Comunicación para la Gestión Contable y Empresarial mostrando dominio en el procesamiento de datos para la toma de decisiones alineadas a la estrategia de la organización. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Tecnologías de Información Contable y a nuestra Universidad Continental.